...de ventaja sobre Ronald Mayer, corredor que posteriormente fue absorbido por el pelotón de favoritos que circulaba 2'49 en esa cima. Tenemos ahí el momento en que se produce el contacto, vamos a observar seguramente como Lutenberger en el momento en que le dé alcance, Lutenberger intentará darle la puntilla definitivamente y que Dios se apiade Tietjeruc porque por detrás, aunque todavía dos minutos, vienen cuatro corredores. Lutenberger cazó literalmente a Tietjeruc, le soltó el hachazo, le deja solo y se va de momento solo hacia la cima del Gran Schader, solo supuestamente hacia la meta en Grindenwald. Son las 5 de la tarde, carrera en la que recordamos, los españoles aparecieron de cuando en cuando, y uno, José Manuel Fuente, venció en 1973. Otro que subió al podio fue Fernando Escartín, tercero en 1993, 20 años después de que Fuente ganase esta carrera. Pero no debemos olvidar, por ejemplo, que en 1969, tras el vencedor Vitoria Dorni, se clasificó otro español, Aurelio Gómez. En tanto, la carretera se estrecha por la afluencia de público, y ahí tenemos al Lutenberger pasando en estos momentos bajo la pancarta de montaña. Vemos que todavía quedaba por entrar Tietjeruc. No nos olvidamos de él, un minuto y cuatro segundos, el que nos tiene habituados en sus mejores tiempos, sobre una bicicleta de contrarreloj, podría decir algo. Pero mucho nos tememos que Bersin no se lo va a poner nada fácil. Ahí lo tenemos, un minuto y cincuenta y cinco segundos. En estos momentos distancia suficiente. Pensación por cómo baja, que en este descenso le van a restar tiempo. El hombre procura ofrecer la resistencia mínima al aire. Pero desde luego está tomando las... Que labró su triunfo, aún por llegar. Ahí vemos que le quedan todavía dos kilómetros para línea de meta. Desde luego no son muchos. Lo que sí es notable es la diferencia que lleva con respecto a sus perseguidores, y que hoy va a conseguir un triunfo extraordinario. Después de haber atacado a los pies del gran Stade, el tercer y último puerto de la máxima categoría que los organizadores insertaron en estos 197 kilómetros y 700 metros de la sexta etapa de la Vuelta Suiza, séptima jornada de la Ronda Helvética. Recordamos que comenzó con Bersin, vencedor del prólogo como líder, que con posterioridad fueron pasándose el maillot amarillo, Meyer y Faresin, el actual líder de la carrera, y que hoy sin duda se lo va a embutir el hombre, que en estos momentos pedalea con todas sus fuerzas y después de 197 kilómetros hacia la meta situada en Grindelwald. Después de haber salido de Ascona, hace ya prácticamente seis horas. Etapa durísima, etapa reina, la que hoy se ha disputado en esta sexagésima edición de la Vuelta Suiza, y un vencedor insospechado, pero que tuvo el valor de atacar a sus enemigos más directos, aún siendo tercero en la clasificación general a tan solo 32 segundos del líder. Entra en estos momentos, en el último kilómetro, Peter Lutenberger, representante de esa nueva ola de corredores austriacos, entre quienes destaca también, como no, Josh Tosnick, pero del momento, el que hoy corre con la gloria, es este hombre, dorsal número 37 del equipo Carrera. La escuadra que acoge a Marco Pantani, también a Claudio Chiappucci, que a buen seguro celebrarán, porque lo estarán viendo a través de Eurosport y desde sus domicilios, la victoria de un compañero, en tantas ocasiones, puesto a su servicio. Ahí tenemos a Peter Lutenberger, ya en los últimos metros, sonrisa de satisfacción, la que se dibuja en su rostro, al trazar las últimas curvas. Extraordinario el ambiente que se respira en Grindelwald, magnífica la organización de la línea de meta, y ahí tenemos, después de 6 horas, 7 minutos y 20 segundos de carrera, a Lutenberger proclamándose vencedor a un promedio de 32 kilómetros y 279 metros por hora. Insisto, más de 6 horas. Vamos, en la imagen, le dio alcance y no solo eso, sino que en aproximadamente 25 kilómetros le ha quitado hasta 6 minutos. A 1'34 ha entrado Tieti Eruf. Y todavía queda por entrar los mejores. Pero de momento, lo obvio, es que Peter Lutenberger, 23 años austriaco del equipo carrera, se va a enfundar hoy el maillot amarillo, que trata de defender, sin que lo vaya a conseguir, Faresin, que ha sido tercero por detrás de Buño, y por delante... ¡Gracias!